Música Buenos días mi gente, ¿cómo está todo el mundo por allá? Bueno, por estos rumbos son las 6 y 54 de la mañana y quería enseñarles cómo está la noche. Voy camino de la escuela de los chicos y miren cómo ha amanecido el día de hoy, está lloviendo, está todo oscuro, hay mucho tráfico como pueden ver del lado de acá, así que lo mejor es esperar y andar con precaución cuando está lloviendo. Aquí están los chicos, aquí está Matthew y allá atrás está Megan. Y quería enseñarles, imagínense, y eso que todavía no ha cambiado el horario. Así es como se ve esta mañana piojosa por estos rumbos. Espero que todo el mundo, miren todavía están las lámparas encendidas. Espero que todo el mundo tenga una hermosa semana llena de bendiciones, de puertas abiertas. Que Dios los guarde en todo momento a ustedes y a sus familias. Y que si están esperando una respuesta de Dios, esa respuesta les llegue en esta semana. Y recuerden que esta familia de acá los quiere mucho. Nos vemos. Gracias, mi amor. Bueno, mi gente, y así es como se ve la casa por fuera. Los inflables que hemos puesto. El dragón, lastimosamente, este es el último año, ya la bomba como que no le funciona lo suficiente. Y la cabeza no se le para. Esas de allí son nuevas. Son como si fueran zombies que vienen de las tumbas. Estas calabazas de aquí, del lado de acá. Tenemos esto que se ven super cool en la noche. Y en la entrada. Aquí están los chicos tratando de... Y ahí, tratando de quitar la familia de Among Us. No vean el garage. Y ese es el otro inflable que tenemos, el arco. Todos los monstruos que están adentro los pondremos afuera. El día de Halloween. Pero quería enseñarles cómo se ve. Nos vemos. Hola, mi gente. ¿Cómo está todo el mundo por allá? Bueno, por estos rumbos. Hoy estamos a viernes. ¡Yay! Y el cuerpo lo sabe. Hoy estamos a... Un viernes de octubre. No sé qué fecha, no me acuerdo. Pero bueno, ya estamos en la tardecita. Son las 5 y 38. Y aquí estamos en el truck con los chicos. Eh, déjenme mirarlos un momento. Estamos con los chicos. Hola. 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 Ahí están. Hola. 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 Y estamos aquí en GameStop. Este es el segundo GameStop que venimos el día de hoy. Ya fuimos a otro GameStop y compramos videojuegos. Pero en este, Megan, esto tiene un videojuego que no tenían en el otro. Así que venimos a este. Porque ustedes saben, el señor sin cabeza. Él siempre tratando de complacer a los chicos. Así que bueno, ahorita vamos a ver qué vamos a cenar. Y esto... Y ya, no hemos hecho mucho el día de hoy. Los chicos en la escuela. Ustedes saben, la misma rutina de siempre. Pero bueno, mi gente. Espero que todo el mundo haya tenido un hermoso día. Y que todo el mundo tenga un súper y rico y bendecido fin de semana. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, mi gente. Y aquí estamos. Ya llegamos al restaurante donde vamos a cenar hoy. Es en un restaurante mexicano que se llama El Dorado. Creo que ya les he grabado aquí. A los chicos les gusta. Megan, para variar, les gusta el ambiente de este restaurante. Así que como estábamos en un debate en el truck. ¿De dónde íbamos? Ella fue la única que dio opción. Así que dos votos al favor. Y Matthew también. Así que vinimos al Dorado. Así que bueno. Estamos esperando que nos traigan los nachos con carne. Todo full de todo. Y esto. Y después de appetizers, de aperitivos. Y después vamos a ver qué vamos a pedir. Así que bueno. No les puedo grabar mucho por el copyright. Nos vemos. Bueno, mi gente. Ya llegó la comida. Miren esto. Esto es chile relleno. Tostada. Un taco. Aquí hay tamal. Arroz. Frijoles. Ahí están los burritos de Michael. ¿Cómo está el cozo? El arroz con pollo tejano de Matthew. La del señor sin cabeza está aquí. ¿Está bien? Ajá. Sí. Provecho. Y ahí están los chicken nuggets de Megan. Si alguien va a desayunar o a cenar. Que tengan buen provecho. No, nada de cero. No, nada de cero. Ok. Michael. Rating from the restaurant. Zero to five. Uh, I'll say, uh, two. Two. No, one. One. Yes. Wow. That bad? What do we do? Wait, we treat meat with meat. So it's always like tomatoes or whatever. Ah, porque la carne venía con tomate. Ok. Yes. Ok. El señor sin cabeza le da un tres. Matthew? Nine out of ten. Uno de cero. De cero to five. ¿One more? Four and a five. Four and a half. Yeah, 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 yeah. The exit panel. Ok. Sure. Very much sure. Megan? Zero to five. How good is that five? Four and a half. Two thirty. Just put the number. Five. Ok. How good is that five? This was mine. It was good, but this was... Esto estaba muy, muy suave. Esto no lo probé. El tamale estaba riquísimo. El burrito también. Y... A ver... No. Si alguien viene... Lo mejor es un caldo siete mares. Eso es cuatro. El caldo siete mares. Eso sí es a otro nivel. He venido... Esta es la tercera vez. He pedido ese caldo dos veces. Ah, qué delicia. Viene con todo tipo de mariscos. Y eso sí es buenísimo. Esto del día de hoy... Me quedo con el caldo. Así que bueno. Un cuatro. Bueno, mi gente. Fuimos a Big Lots. A GameStop. ¡Hola! Ahí está Megan. Y quería enseñarles lo que estuvimos comprando. Primero fuimos a Big Lots. Y... Yo estuve comprando este juego. Que... Ya lo habíamos comprado una vez, pero... Los chicos lo perdieron. Así que ahora este es mío y del señor sin cabeza. Este... Este... Que como he visto toda la serie de The Walking Dead... Sigo en zombie mode. Sigo... Sigo en zombie mode. Así que compré este juego. Este case... Lo tenían rebajado en... $19.97. Y me salió con el 50% de el precio que está marcado aquí. Este es para cargar los juegos del Nintendo Switch y eso. Y como tenemos pensado... Que... Un paseo... Que ya después les estaré contando. Entonces... Miren esta belleza. Voy a prenderlo. Miren qué hermoso este nacimiento. Ay... No lo pude dejar pasar por alto. ¡Oh! Me super encantó. Y estaba en... $20 nada más. Figúrense. Miren este... Eh... Un jarrón de galletas. Aquí se destapa. Y se le ponen las galletas para Navidad. Ustedes saben... Esto me estuvo saliendo en... $12.99. Entonces ustedes saben que Matthew está en... Modo Marvel. Ya sacaron los calendarios del año que viene. Así que él quiso este. De los Marbles. En $10.99. Porque ustedes saben, es Marble. Y este que es... Un holiday por día. O sea... Algo... Algo que ocurre en ese día. Ya sea... El día del... Del frozen yogurt. El día del croissant. El día de pijamas. O sea... Todo tipo de actividades para... Todos los días. Me pareció súper porque... Lo podemos poner en práctica con los chicos. Esto... Ustedes saben que... Nunca está de más tenerlo en la cartera. Nosotros a donde vamos... Todos lo seguimos limpiando. Ya todo esto... Mega lo limpió. Miren esto. Me pareció de lo más curioso. Miren el tamaño de ese uno. Es el uno más... Es el más pequeño del mundo. Así que me imagino que de este tamañito... De la mitad son las cartas. Miren eso comparado con mi mano. Pero me parece... Me ha parecido lo más chistoso. A ver, Megan. Pásame el Santa. Este es Santa. Lo estuvimos... Lo vimos. Nos gustó. Se los voy a prender para que lo puedan ver. Miren qué cosa más bella. Me encantó. Y esto estaba en... Aquí está el precio. $25. Está súper lindo. Acá compramos otro juego de uno. Porque Miss Megan quiere uno... Para jugar con una amiga en la escuela. Durante los recesos. Esta señal de blogger. Para ponerla cada vez que esto... Hago algún video. Estaba en $12. Estos son los strips que se ponen en la nariz. Para quitar los puntos negros. Esto estaba en $2.95. Y trae 5 strips para la cara. Otro blanket. Ustedes saben que aquí siempre compramos blankets. Esta es del camión rojo. ¿Qué tanto le gusta al señor sin cabeza? Esta es para tenerla a él en su oficina. $12.99. ¿Qué más tenemos por allá? Vitaminas para Michael. Estas vitaminas. Que ya se le habían acabado. Y estas vitaminas estaban en... No recuerdo. Como en $5. Estos... Pastillitas para decorar las galletas y los dulces de navidad. Estaban en $1.25 cada una. Compré esta. Y compré esta. Estos lentes que los vi me gustaron. Se me ven súper bien. No es porque sea yo. Este es un... Refrescante facial. Uno se lo echa en la cara. Y listo. Pásame las velas, mi reina. Ustedes saben que a mí me encantan las velas. Las velas las tenían con el 40% de descuento. Esta es de Miss Megan. Good vibes only. Buenas vibras nada más. O solamente. Esta estaba en $7. Y tenía el 40% de descuento. Y huelen riquísimo. Esta es... Ya tenían todo lo de otoño. Y en 40% de descuento. Esta es de pumpkin. Esta es de coco y pumpkin y calabazas. Y miren esta tan linda que me encantó para la oficina del señor sin cabeza. Aquí está la vela. Él la enciende. Y esta estaba en $12. Y tenía el 40% de descuento también. Me faltó una vela. Yo compré dos velas. Tres velas. Ah, compramos unas tazas que ya están para lavarse. Y enséñanos tu pillow. Ah, es un lindo pillow. Ese pillow que se ve súper bien. Ajá. Y bueno, mi gente. Ah, el juego de Megan. ¿Tú qué compraste, mi reina? Spider-Man. Spider-Man para el PS4. Ajá. Tiene un código que tienes que poner para el DLC, pero es divertido. Tiene un código adentro para extra partes del juego. Y el mejor de todo. Foxy. ¡Llíjalo! Y otro personaje de Five Nights at Freddy's el juego. Ese brilla en la oscuridad. Sí, es tan genial. ¡Llíjalo! Ustedes pensarán que es creepy, pero a ella le encanta. ¡Llíjalo! 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 Esas rosas, el señor sin cabeza se las había regalado a Megan el día de su concierto de esto, orquesta. Pero ya se están muriendo, así que ya hay que... Estaríamos tan nerviosos si estéramos en Beauty and the Beast. ¡Wow! ¡Sí! Así que, bueno, mi gente. Estoy tratando de... Ahora sí. ¡Yay! Así que, bueno, mi gente. Hasta aquí les voy a dejar el vlog del día de hoy. No sé cuánto hemos grabado, pero quería compartir con ustedes a dónde estuvimos yendo, qué estuvimos haciendo, a dónde comimos, y todo lo que estuvimos haciendo el día de hoy. Mañana será otro día. Les vamos a estar enseñando qué vamos a hacer. Lo más probable es que empecemos a arreglar un poco el garaje, porque tuvimos que comprar una nevera nueva, ya que la mitad de la nevera, esto no está enfriando a su capacidad. Entonces no queríamos corrernos riesgo con todo lo que teníamos, y ya habíamos pensado en comprar una nevera para ponerla en el garage. Como extra, porque ustedes saben, después de la pandemia, todo el mundo ha quedado con el trauma de querer siempre tener esto, comida, pues, acumulada, ¿no? Como quien dice, en caso de emergencia. Así que, bueno, y como estas neveras que son de puertas, de la mitad y mitad, no tienen mucho espacio, y siempre estamos comprando galones de leche, de jugo, y todo ese tipo de cosas que no caben, pues habíamos pensado esto, comprar una nevera más grande, o una para el garage. Así que aprovechamos y la compramos, y nos la traen el lunes. Así que hay que abrir espacio en el garage para eso. Pero ya les voy a estar enseñando, ya me fui del tema, como siempre, bla, 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 mucho cuento, y espero que todo el mundo tenga una hermosa noche, y recuerden que esta familia de acá los quiere mucho. ¡Nos vemos!